Ok, vale Ok, vale, creo que Vale, creo que me he desesperado Un poquito más de la cuenta, pero bueno De todas maneras, aquí estamos Ya después de volver de unos cuantos días Estando fuera, y que Bueno, por ahí he estado haciendo Otras cosas para trabajar un poco más El equipo que estamos formando en este genial Pokémon White Y también decirles que Darles a todos una vez más La bienvenida a este nuevo directo Todo realizado aquí en el canal de Crisis From Casa Obviamente pues nuestra estimada Plataforma de Twitch, continuando con este Genial Pokémon White, donde Nos quedamos ya en El directo anterior, o sea Bueno, habíamos llegado finalmente hacia Ciudades Malte Para después ya tener nuestro Digamos, nuestro combate Contra nuestra señora favorita A Aloe, y después de que Nuestro seteo del Team Peta Mejor dicho, el Equipoplasma Se hayan robado el carnet del dragón Y junto con Camus, digamos, le fue a hacer Una parada de carro más o menos Bueno, quitándole finalmente el carnet del dragón Y ahora nos estamos preparando para ir Hacia Ciudad Porcelana, que es donde Vamos a estar peleando contra Camus Que sería nuestro tercer líder En esta ocasión Así que bueno, o sea bueno Tenemos un nuevo miembro también En el equipo, el cual es nuestro estimadísimo Pampur Que... Fuera de todo De hecho, estuve... Off cámara, de hecho, que estoy buscando Otro Pampur, porque el que me salió No me beneficia absolutamente En nada cual yo tenía Porque el que me había salido Me había salido con naturaleza alegre Y estoy buscándose Pucha Portivo, ya sea que me salga Aunque tenga naturaleza favorable En ataque especial, o sea Portivo neutra O si no Portivo naturaleza favorable En velocidad Sin perjudicarme obviamente En el ataque especial Así que al final me salió Este pequeño Pampur Con naturaleza dócil Que bueno, no es lo que esperaba Pero igual estoy satisfecho de todas maneras Y lo entraremos hasta el nivel 20 Ahí con... Con nuestros querísimos Audinos Tenemos aquí a nuestro estimadísimo Herder Que sigue... Uff... Es uno de los mayores MVP De hecho, de todo el equipo Tenemos aquí a Swaddle Que evolucionó de... Sea... De SeaWaddle Y realmente no... O sea pucha, no me acordaba Que este Poké era tan bueno A decir verdad, pucha Este Poké sí que es bueno Cuando ya tenga Liba A Libini finalmente Eso va a ser Uff... Vamos a disfrutar Pero como locos Ahí este Poké es que ya lo tengamos En nuestro poder Y por supuesto Nuestro estimadísimo Pichan Que lo dejamos también aquí Tanto el 25 Y ahora los cinco Que nos están quedando por subir Ahora son tantos GD Como Pampur Que esos dos van a estar subiendo ahora En algunas de las peleas Que nos quedaron ahí En pendientes Así que bueno Vamos ahí entonces Pues vamos a... Vamos a primero concluir Con las peleas Que nos quedaron faltando En las rutas aledañas Hacia... El Bosque Azulejo Sigo insistiendo La música de este juego Pucha que buena Pucha que buena La música de este juegazo Vale, vamos a primero con esta enfermera Esta frana no tiene audino, ¿cierto? Si no me equivoco, ¿verdad? Parece que no No creo... Ah, no tiene a Muna Vale, ok Vale, es Muna, no hay audino Ya, eso es bueno, eso es bueno Bien, estamos aquí a cinco niveles arriba de ese... De ese Muna, así que... No estará muy complicado Ah, vale Tiene ese YAR Uh, eso ha sido horrible Bostezo Y aún Ok, vamos a ver Un poco de agua ahí Para la casa Muna Perfecto Perfecto, ya tenemos aquí a Muna derrotado Y ya aquí... Este entrenador acá nos quedó Habilitado para que nos den... Para que no empiezan aquí a nuestros Pokés Sí Esto es una de las cosas que más me gustó De hecho, de este... De este C3 Que aquí tienes... Eh... Directamente a enfermeros Que te van... Curando los Pokés Es como una suerte de checkpoint Por así decirlo Lo cual lo encuentro genial, además Botonín, uff Vale, aquí vamos a cambiar entonces Vamos a traer aquí al buen amigo Herder Porque aquí ya Pampo no hace nada No puede hacer nada contra la Cotinín Al menos que tuviese... Rayo Hielo Y menos más que lo sacamos Hicimos muy bien en sacarlo de ahí Pucha, lo que no me gusta Es que represalia... Me cago en la puta con el maldito Plankster Noooo En serio Noooo ¿Qué me estáis contando? ¿De verdad? ¿Qué me estás contando, hermano? ¿Qué me estás contando, hermano? Vale, viene el Petit Lil Ok Ah, me quedé de Somnífero ¿Qué querías hacer? Querías ser Somnífero, pedazo de cabrón ¿Qué te han creído? Oh, qué mal Qué mal Esos dos tonos paralizados Pero bueno A ver, veamos Deberíamos tener algo por acá Aaaaaah Y reviviría o fresca Despertar, activo de antiparalizar Eso es Perfecto Ahora 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 Continuamos Ah, pero bueno Vamos a activar el Sahori Que eso sí es importante tenerlo Siempre activado el Sahori Y el Sahori aquí Realmente puedo decir que el Sahori No estaba, digamos, tan simplificado Como si lo está Se simplificó aquí Vale Para ustedes de Rojenrola Uy, eso me dolió Vale Ahora Ñam Ok, adiós Rojenrola Perfecto Maravilloso Estamos bien, estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Estábamos bien, estábamos bien Estábamos bien Una Super Ball Sí, ¿por qué no? Espectacular, diría yo Vale Vale, tenemos un mageto cerca Vale, y de paso ahí tenemos ahí otro entrenador más Una suerte de joven Chano Por así decirlo A ver, ¿qué nos trae este amigo? A ver Type Ball Mmm Esto va a ser interesante Tengo que tener cuidado con el Type Ball Porque si no me equivoco Type Ball tiene tanto nada rápido como absorbe agua Así que no me conviene atacarlo ahora No me conviene ahora mismo Así que Ñam Perfecto Perfecto, eso está bien Otro Time Ball Otro Time Ball Ah, genial Vale Uh, buen water Mmm, ese gruñón no va a ser ninguna gracia o... Ok A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Oh, buena, el flinch Buen flinch Buen flinch ahí Otro Time Ball Otro Time Ball Uy, este enemigo parece que le encantan los renaguajos pareceron Nooo Que mal A ver, tengo dos opciones O me la juego o... Si tengo un mejor cambio A ver A ver, vamos a jugar una hora mientras tanto A ver, ¿qué pasa? Acabo en la puta Ok, vamos Panpur Eso es El rayo de buja se me está haciendo mucho daño, ¿no? Ojo, cuerpo crítico Bien Perfecto Perfecto, bien hecho Panpur Me... bueno, igual... Me asustó un poco el... Me asustó un poco el tema de... El tema de la confusión de Panpur, sí, pero... Igual lo sacamos súper bien ahí Oye, no hay que ninguna super poción, de verdad Que me estés con el Tyner, brother Vale, entonces... Vamos a jugar un poco aquí Hay que aprovechar Hay que aprovechar esto, sí Porque esto es igual un handicap súper bueno que aquí nos dan Oh, mira, mira, mira ¿Qué por qué nos puede salir aquí? A ver, ¿qué nos puede salir aquí interesante? A ver Un Audi, ¿no? De acuerdo No está mal ¿Por qué no? Sí, sí Vamos a ver Vamos a ver Uy, buen guate Buen guate le llevamos a Audi, ¿no? Bien ¡Uh! Se ha quedado a nada Se ha quedado a nada, es Audino ¡Lol! Bueno, igual lo derrotamos Así que no está mal Nivel 21, o sea, pucha como me está gustando Sí, o sea, sin ir más lejos, de hecho Van Poox, para mí es por lejos, ese es el mejor de los tres monos del juego, a decir verdad Es el mejor de los tres monos que nos pueden dar aquí O sea, sí O sea, sí, te dan uno después de una de las rutas, pero también tienen después la opción de poder capturar en el bosque a su lejos Igual con un rango medio medianamente bajo con el cual salen, pero aún así es... Da... Da bastante de sí a ese para... Van Poox De hecho Da bastante de sí a ese para este poke A ver... Ahí está, tenemos un Antíoto Maravilloso Un maravilloso y espectacular Antíoto Una super poción Eso es perfecto Otro Time... Otro Time Pole Estaba pensando en la idea de hacerme con Time Pole, pero viendo que... O sea, pucha, en esta gen no puede aprender Tierra Viva, me echo... Después me echo mucho para atrás o... Vale, aquí tenemos una pelea doble Uh... Uy... Pinball y... Contra Time Pole Pinball y Time Pole, interesante Vamos a hacer esto de aquí Y después un Represalia aquí Y después nos vamos a traer al Time Pole Vamos a ver... Interesante Eso sí fue bueno Vale Vale, entonces aquí el Morresco está Tengo que encontrar algo quizá mejor que Represalia, de hecho, porque Represalia igual me está... No es, pucha, no es el mejor ataque que digamos para... Ataco ofensivo para el buen Género ahí, pero pucha, que se le va a hacer ahí Puta madre Ok, un Pidoff Ok, un Pidoff Estadísticamente hablando... Eh... Confesan pucha que es buen Poké, pero... Puta que... O sea, está buen Poké tanto en estadísticamente hablando como en habilidades, pero... Es muy obses... Puta que se... Puta que... Puta que es malo el Poké, sí, verdad O es súper malo, de hecho Incluso diría que he hecho que hasta es... es Wubat Eh... Me parece incluso... Muchísimo mejor Poké, a pesar de que estadísticamente es mucho más desastroso ahí Es rápido sí, eso es lo bueno que tiene, es rapidísimo Es un murciélago, sí O sea, también cuenta con la habilidad con esta simple Y pucha, ya sabemos todos que es lo que hace simple... O sea, lo devastador que puede ser simple ahí Bueno, es que te encaja ahí un... un musteo... un musteo bien guapo Vale, Benipid Mmm, Benipid De acuerdo Los dos Aquí es un chorrito de agua Por eso ya veo Ya A este no me conviene atacarlo por ataques físicos de contacto Porque si lo hago, la voy a terminar pagando muy caro ahí Porque me puede dejar envenenado con... Con puto... con Toxic... Toxic Point Esa habilidad igual es... Bueno, es... es parecido a... Es parecido, digamos, a cuerpo y llama Pero más... Más bestia dura es Es igual... es casi igual de bestia ahí Perfecto Vamos bien Vamos súper bien Oh, Dios Vamos En momentos como este es cuando uno ya no quiere... Ya no quiere saber nada del... Del bendito... O sea, de... De los benditos poques salvajes De hecho que taparse de manera sorpresiva ahí Vale, tenemos aquí una luchadora Ok ¿Qué es lo que tiene nuestra estimada amiga? A ver... Luchadora Lee Vale, nos viene con Timbur Y nosotros aquí Por supuesto que con nuestra estimada ahí somos Pampur Sería bueno que Pampur pudiese aprender a escaldar ahora O sea, le... 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 Le quedaría... Le sentaría pero súper bien a este mono O sea, yo personalmente si yo sirve sería escaldar de hecho a Pampur Cosa que también planeo enseñarle el Rey de Hielo Uh... Le tiene lanza roca Uff... Ojito ahí... Ojito ahí con el... Timbur ¡Noooo! No le hizo nada Oh, no le hizo nada Oh, Dios ¡Vamos! ¡Qué mal! Bueno Vale Esta por aquí, ¿cierto? Sí, aquí está Tenemos... Encontramos un éter Eso es bonito Hola amigo, ¿cómo estás? Ay, por cierto, de hecho... Eh... El... O sea, digamos... Anoche... Eh... Anoche se me ocurrió recetar la partida de... El Pokémon Blanco 2 Que es la... Que la canción que tengo es... Es la... Es en inglés Porque tengo ahí una... Una versión española del juego Obviamente cartucho original Y... Pucha... Y... Si, verdad... No me acordaba lo tan... O sea, no recordaba lo tan bueno que era el juego De hecho, o sea... Pucha... Pucha que es... Se puede decir que es un ejemplo de una secuela muy bien hecha O... ¿Qué secuela más bien hecha te... Ha sido... Black and White 2 Y... O sea... Lo estoy disfrutando de esto y todo muchísimo Digamos... El reinicio de esa aventura Y... Y... También estoy empezando con... Eh... Con Tepic Y así también empezar con Tepic Ahí esa... Esa pequeña aventurilla ahí para... Para así... Digamos... O sea... Darle algo más de... Vari... O sea... No variedad sino que... Esa pocha... Eh... Recordad de que... Estoy siempre con ese poke Que sigo así... Para mí mi mejor... El mejor inicial de hecho de... De todas estas quinta generaciones por lejos es Samuro O sea... O sea... O sea... De hecho para mí Samuro más que era por el tema... Por el tema del... El tema especial ahí... Tiene un Mopul especial relativamente bueno... Eh... Esa pocha... Igual... Eh... El Mopul igual tiene... El Mopul igual tiene... El Mopul igual tiene... Tiene un Mopul bastante bueno y súper amplio... Es que eso... Eso es lo que... Lo que lo diferencia digamos de muchos Pokés... Pero lo que hacen estadísticamente hablando... Igual se queda muy por debajo... Aunque sí... El HP le compensa un poco... El HP sí le compensa un poco digamos esa falta de... Defensa pero... Aún así sigue siendo igual... Sigue siendo igual bastante débil en cierto modo... Sigue siendo igual bastante débil también... Vale... Uh... Pone su Wubat... Un Wubat... Pero esto va a ser... Esto va a ser fácil... Ok... Buenísima... Más buenísima todavía... Bien... Va a aprender a escaldar... Eso estaba esperando... Vamos... Buenísima... Va a aprender a escaldar... Perfecto... Eso me parece más que bien ahí... Si es verdad... Un borde escaso... Para casa... Para casa... Un Wubat... Vale... Otro Wubat más... De... Uh... Este no lo maté... Arromaco... Ahora... Niamos... Está bien... Uff... No hay que competir con alguien... Que lleva una medalla... Blalalala... Bueno... De hecho... Llevamos dos medallas... Actualmente... Ya tenemos dos medallas... Ahora... A ver... Y esta señorita... La... Fidoconda... Se lo entiendo bien... Pero parece que es la razón... Por la cual... Nos sentimos tan bien en los bosques... Que interesante dato... Oye cabello... Usted... Parece ser el equipo... Ah... Vale... Ok... Para que aquí... Ahí es donde nos sale... Virision... Justamente en esa parte del bosque... Y ahí... Para poder atrapar... Ya digamos... Atrapar a los tres... Chicos míos... A los tres jinetes... A los tres jinetes... Eh... Necesitaríamos... Si o si... Eh... Poder liberar primero a Terrakion... Primero... Que se encuentra en la calle Victoria... Que buen ataque... Es escaldar... Dios mío... Por lo in... Que buen ataque... Es escaldar... Por dios... Che que es muy bueno... Es muy bueno el ataque... Oh... Perfecto... Che... Y para este póker... Es esta... Como a Nioldeo también... A... A Panpur... Le sienta... Pero como a Nioldeo... El escaldar... Oh... Que linda perspectiva... Oh... Ahí tenemos ahí... El puente más grande de todo... De toda Junova... Este caído... Creo que me daba algo... ¿Cierto? Tengo que un combate importantísimo... Si... Este nos daba... Una garra rápida... Eh... De acuerdo... Si no quiero... Creo que la garra rápida... Eh... Creo que da un 20% de probabilidad... De atacar primero... Si no mal... Si la memoria no me falla... Si no mal recuerdo... Puente Saita... Que recuerdos tengo de este puente... Cuando yo me ponía a crear los pokés... De hecho... O sea... Yo sacaba... Sacaba... De mis pokés... De los cuales yo me ponía a crear... Y después aquí... Me ponía a andar en bicicleta... Dando vueltas por todo este puente... Era... Era... Esa pocha ahí... Era ese tiempo cuando... Cuando yo... Cuando yo no... No sabía nada... Por ejemplo... De lo que era del... De esta cuestión... Del... 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 Del Hex... Ni nada de esas... Cosillas de... Cosillas de esas del mal... Pero aún así... Esa pocha ahí... La cantidad de horas que estuve criando... Fueron pero... Fueron pero... Super insanas también... Creo que... Ahí... Creo que estuve como cerca de 600 horas... De hecho solamente con la pura crianza nomás... Aunque sí... Lamentablemente los pokés no me salían lamentablemente perfectos... Pero... Aún así igual... Era bastante disfrutable también... Disfruté muchísimo... Digamos de ese... Ese tramo... Aparte que después ahí... Después de que me ponían a crear los pokés... Igual estaba... Eh... Cómo decir... Eh... Me ponía también... Digamos... A ver... A ver los zips de... De los pokés ya después en... ¿Cómo se llama esta de otra ciudad? La ciudad... Donde está Camila... Que no me acuerdo cuál es el nombre... O sea... Me ponía a hacer... Estas pelas de prueba... Cuando ahí los pokés me los eliminaban automáticamente el 50... O si no... De plano... Iba directamente con el... Con el juez de los zips también... Ahí que ahí... Ahí en ese caso tener el juez de los zips... Era bastante... Ayudaba muchísimo también ahí... Que además... Este juez... A diferencia por ejemplo... De... De la edición anterior... Por ejemplo... Estamos hablando de... De diamante, perla, platina... Incluso de esmeralda... Este sí te decía... Cuáles eran todos los... Eh... Los zips en donde tenía... Las podías tener directamente... Un potencia extraordinario ahí... O sea... Con los zips al 31... Y eso sí que era... Era genial ahí sí, verdad... O... Era muy lindo todo el tema de la crianza... De hecho... A mí me... A mí me encantaba todo el tema de la crianza... De hecho... Igual que en sexta gen... En sexta gen... Igual... Hasta ahora de crianza... Al respecto ahí... Y... Por ejemplo... Ya tengo como... 700... 700... 800 horas... Cuántos... Quiero alucinar... A pan purro... Bien... Una piedra de agua... Maravilloso... Bien... Una piedra de agua... Maravilloso... Bien... De todas maneras... Para así ya... Equipársela... Nuestro estimado amigo... Pampur... Y así ya... Seguir... Seguir dando caño... Con este poke también ahí... Oh... Y usted señorita... Que como se reponen los Pokémon... Lo siento... Pero no tengo ni idea... ¿Sabes qué es el Geonet? Pues no... Es la plata que está en el centro de Pokémon... Y hay un globo terráqueo... Se llama Geonet... Cuando usa Geonet... Quedará registrada la ubicación desde la que accedes... Ah... Interesante... Vamos entonces primero a... Eh... No... Vamos a ver... Uno de estos creo que vendía MT para eso... No... No... No venden MT estos de aquí... Pero... Si... Venden Sanaval y Mayaval... Y también la Nidoval... Uh... Ojalá... La Nidoval... Igual es... Alta... Puede ser alta comprar también... Comprar digamos algunas balas aquí... Estaría más que bien... Vale... Estas minisetas las vamos... Las voy a tener que guardar por si acaso... Pedra... Aguaga rápida... Blablablablablablabla... Sanaval... Repelente... Ultra Ball... No... Aquí ya vendí todo lo que necesitaba vender eh... Así que por el momento... No me queda nada... Ya... A ver... ¿Qué vende este amigo aquí? A ver... ¿Qué vende este amigo? ¿Qué es lo que tiene aquí? Pokeball... Super Ball... Poseo... Super Poseo... Todo... Ok... Ya... Lo de siempre... Ahí no tenemos activos ni los super repelentes... Ni los más repel... Los más repel... De hecho... Quiero tenerlos activos de una buena vez ahí... Vale... Ahí... Para esta... 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 Que habla de la GTS... Uff, aquí te marca, encuentro muy bacán esta busta anda acá, oh Ah, que bonito ver el sistema de online de la quinta generación A mi personalmente me encantaba, de hecho, lo encontraba demasiado genial Este barco, si no mal recuerdo, el Gran Tessera, se está poniendo todo el empeño para que el barco esté a la altura de los entrenadores de Pokémon más fuertes Aquí yo me acuerdo que esta busta del Gran Tessera era más o menos utilizarlo y de repente O sea, nunca me interiorizé al completo como funciona la mecánica del Gran Tessera Pero si era bastante interesante, había peleas que eran súper interesantes de ese barco Estaba olvidando, estoy claro, claro, claro Uff, uff, amiga Ay, bien, pregunté, ¿qué esconde? Oh ¿Será que asumar con el equipo plasma? ¿Quién sabe? Vale, esta busta de aquí es la compañía de batalla Aquí en esta compañía que se ha apuchado aquí Uff Aquí yo me acuerdo que en esa compañía de batalla tuve unas peleas que uff Que fueron probablemente indignas de recordar Dicen todas las personas como supongamos están destinados a encontrar a su pareja Eso me decía mi hermanita cuando se casó y creo que tenía razón Oh Ah, vale, aquí hay una side quest dentro de estos cabros, de estos muchachos que empiezan a bailar Vale, y aquí, y este barco acá es el barco aquí presentando aquí el ticket libertad Que es un ticket que estuvieron dando, digamos, a los primeros días de Pokémon Black and White Que, ¿qué es lo que hacías? Te mostraba, o sea, te daba acceso a la isla de libertad Y en un edificio de hecho que se te activaba un evento donde podías atrapar a Victining Que hay un evento que estaba reservado con el equipo plasma y todo No, sí, el evento igual era bastante bueno también, porque tenés peleas también y todo De hecho, eso era lo que tenía Lo que tenía ese evento de Victining, de hecho, sí Yo personalmente lo encontré súper bueno Y aquí también hay un evento de Celebi para poder obtener a Zoro Que por lo menos en estas ediciones Era la única manera de poder obtenerlo solamente a través de ese evento Oh, ¿era este el barco que nos trae con el ticket libertad? No me acuerdo si era esto Bueno, bueno, el que estaba más allá Creo que era este, creo que era el este, parece En realidad no lo recuerdo ahora mismo, sí, pero... O sea, bueno, tengo laguna mental, todavía un poco de laguna mental en esa parte Este es el centro de estadísticas Aquí creo que tenemos una pelea también acá A ver, vamos a ver Creo que tenemos una batalla aquí ¿O no? A ver Y prontísimo vamos a traerse cual es un favorito, sí A ver, veamos Ah, vale Buenas Vamos a ver Vamos a ver, aquí Hacemos la exclamación Debe de hacer este Ya De acuerdo Centro de estadísticas que es el miembro que... Ah, vale, 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 vale ¿Qué? Mmm, sí Con gracia también Vamos, este gracia lo vamos a... Vamos a agregar... Vamos a agregarle esto Oye, ¿y tú no vas a darme una pokeball? Ah, vale, centro de estadísticas, bla, 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 aunque sí Esto, aunque a pesar de que ya el Nolan ya está más que muerto Ok, vale Eh ¿Esta chica qué onda? ¿Cuándo los muebles antes de que responda la encuesta de portaria? ¿Qué onda? Chucha, no Eh... Pues en esta, digamos Eh, no, por un momento no Por un momento no Sería... A ver ¿Había una escalera, cierto, abajo? No Se había como escalera, por eso dije ¿Habrá una escalera? ¿Qué onda? Pero no, no había nada No había nada interesante al respecto A ver Ahora sí, vamos a la compañía de batalla A ver, ¿cabe usted qué quiere? La, 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 la Aquí son dos pisos Si no mal recuerdo, creo que uno de estos me daba Creo que uno de estos me arreglaba un lodo negro ¿En serio hermano? Dejad que uno de estos pocos se espabila contra ti ¿Qué diablos? Bueno, primero vamos al piso 46 Oh, igual un poquito bastante a la que están los pisos De todas formas Vale Terminan aquí la compañía de batalla Oh, ok Ok Bien, tenemos a Herdier Ya veo, este tiene intimidación Perfecto Cosas que no me interesan demasiado Que me estén intimidando Así que Uff Hubiese sido bueno que lo hubiese Busquemos a ese Herdier O lo hubiese sido espectacular Pero bueno, no se puede tener todo en la vida Así que Hostias Manso, manso Va, pegueme peor Oh, vale Ah, ve los vals Maravilloso Turno vas Más espectacular todavía Vale Oye, el Herdier con el derrión Me dio, me dio, me dio, me dio, me dio el guate Me dio un buen guate De hecho, aquí estamos con cosas Viene Timbule Vale Este Timbule va a ser relativamente fácil de liquidarlo Ahí, ahí, dos en dos Vamos girando un poquito la cámara Bueno, siempre cuando se pudiera girar Bueno, siempre cuando se pudiese girar la cámara Pero no se puede en esta ocasión Así que Vale, ahora sí Ahí está un poquito mejor enfocada Venganza Ya veo Oh, buenísima Oye, el micrófono estaba tirando para abajo Y no me había dado ni cuenta Y No me había dado ni cuenta Y el micrófono así Ya lo tenía así como a Lo tenía así como ya 20.000 kilómetros bajo tierra Vale, ¿qué crees, amigo científico? Un segundo Quiero ver algo A ver Vale Vale, ok Quería comprar solamente una cosa No, es que ese Que el volumen del juego se escuchara Se escuchara bien Defensa especial X Uh, eso sí Va a ser un problema Vale, activamos la robustez Pero no lo quemamos Maldita sea Con la origen Que él no hubiese sido Haber quemado este mono Pero bueno ¿A qué nos vamos a quejar? Uh, vale Ahí tenemos un objeto allá Así que ¿Qué puedo? Que puede haber algo Puede ser algo muy interesante Eso de ahí Puede ser muy interesante Eso de lo que está ahí Justamente Petilin Ya Van pur Vas a tener que salir de aquí Pero rascando de una Porque primero Una Estás debilitado Y dos No tienes oportunidad Contra ese Petilin O sea Le puedo tirar Podemos tirar aquí el mordisco Para Puedes causar algún flinche ahí Pero No voy a tomarme ese riesgo A ver si es verdad No voy a tomarme un riesgo necesario Vale Eso sí Ya fue un poquito A ver Represalia Y Perfecto Mata Bien Mata Oh Dios Vale 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 Ya Menos mal que se fue a atacar Y no me Bueno Bueno No simplemente Este Kotlin No tiene prankster Eso es todo Pero si el atrena ahora Me están jodiendo un poco ¿Para qué estamos con cosas aquí? Vamos a ver Y no me había acordado Que el Spore El Spore El Spore El Godón No me había acordado De hecho que esa alisera Te baja Te baja Te baja la velocidad Y te la baja Si no me equivoco Creo que la baja en dos niveles Si no me falla Oh vale Un revivir ¿Por qué no? Vale Tengo aquí A otro amigo De estos Uff Y después de la pelea Que vamos a tener Con Camus Voy a trapar A Sandil Después de la pelea Con Camus Voy a trapar Pienso Se me hacía así Con Sandil Que ese digamos Nuestro siguiente Nuestro siguiente Poké va a obtener Un Vasculin Tengo que tener cuidado Con este mono Con este Pokémon Con este pescado Este pez Pega fuerte Este amigo pega fuerte Nooo Eso me ha gole Uff Vale, vale, vale Vale Flitch, 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 flitch No Vale, vale Es hora de cambiar Herder Sal Porque no me va a arriesgar Me va a estar pegando Una Coyette No me va a arriesgar Una Coyette aquí Chala A ver si hay que Atrás mordisco Me lo habría jugado Igual Y ojo Es más rápido Que Herder Es más rápido Que él Que ella Mejor dicho LOL Y el otro Vasculin Vale Este Este es uno azul Me ha superado La cantidad de formas Que tiene Vasculin En esta Esa Nooo De verdad Ostras Que mal Eso Nooo En serio Hermano Que me está Container Vale Tenemos aquí Super Poción Vale Aquí Vamos a superposar A Herder Oh El doble Flitch Me Uff Vale No me hagas Flitch Ahora de nuevo En serio En serio Hermano Que volar Ni que tuviera Dicha Ni que tuviera Ser en inglés Oh Que locura Cuatro 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 Vale Gracias Vale Cortamos Con la tontería De los Flitch Por favor Viene otro Toma No No Flitch Por favor Uhhh Uhhh Vale Ahora de La última agua fresca que nos queda El último objeto de corazón que nos queda ahora mismo Lo cual me quita bastante vida No, tenía que haber lecho mordisco Que soy imbécil, por favor Ah, la vendí Tenía que haber lecho mordisco ahí La vendí ahí, tenía que haber lecho mordisco Sí o sí ahí Era el mordisco y la hacía Ah, verdad que Verdad que puedo acceder al botiquín desde aquí, por Vale, ¿cuántas vallas rajas me quedan? Me quedan dos Bueno, esto se nos acabaron las vallas ahora Vamos a coger la clave Uff, estamos en serio problema aquí Uff Periscopio, ok Periscopio no se acaba de dar el amigo Lo cual no está nada de mal Y siento que el agua fresca la gasté por las puras Siento que el agua fresca la gasté por las puras Porque ahora voy a curar mis pokés Bla, 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 bla Que me parece que la emisión ya terminó No sé si todavía estoy en transmisión Porque todavía parezco que estoy en vivo como A menos que sea cosa de mi celular también Porque mi celular a veces igual es medio... Si, vale, no, es tema del celular Es tema del celular directo Y ¿saben qué es lo peor de todo? Que ahora mismo están iniciando, están iniciando ahora mismo en Team Rainbow Rocket Están haciendo ahora mismo una dinámica para entregar tanto a Zazen como a Zavacenta Esa es la parte más graciosa de todas Vale Por el momento voy a tener el guarda activado Ah, que soy Pau, no, aquí no es Ok, vale, entonces Siento que lo que hice fue de puro imbécil ahí Con el tema este de, o sea, de haber usado el agua fresca Y me hicieron las dos vallas de Oran que me quedaban todavía O... En fin Cosas de la oficina diría yo Hiperpoción, ok, ya Vale, eso se compensa Bien A ver si podemos derrotar aquí a estos tipos de acá Si los derrotamos de una buena vez Cosa que sería espectacular, de hecho Vamos a ver Uh, bat De acuerdo Bien Entonces Uff Bien Bien, tornado, tornado Igual pega, pega más o menos Pega más o menos fuerte Me veo igual más o menos fuerte la lecera Va, que estamos con cosas aquí Vale Parece su genio en potencia A investigar se ha dicho Ojo, gracias Gracias por lo del genio Pero no lo sé Desafortunadamente Si no fuera no estaría aquí No estaría aquí en este momento Quizá estaría haciendo Ya habría descubierto Ya habría descubierto A esta altura quizá Yo que sé La vacuna para el coronavirus Ya sea la cura del cáncer O ya hubiese conseguido el remedio total Para acabar con la pobreza mundial De aquí de Chile O sea, de aquí de Chile y del mundo Uh, buena Vamos a ver Y perfecto Matamos Matamos Ostias Bien A ver Que nos da este tipo de aquí Quiero hacer cosas por el bien de la esencia En serio hermano No, no, no crees que dais un mal rollo tremendo Bueno Que aún no asumo Si, waddle Ok, ya Esto puede ser Esto puede ser un poquito Un poquito horrible Esto puede ser un poquito horrible Tiene una ganas de encajarme Un critical hit Estoy desgraciado Que no se la quita nadie Vale, me va a bajar la velocidad Ok, bájame Bájame toda la velocidad que queráis No me importa de ser verdad No me interesa En todo caso Ya estáis listos Así que Quiñón Uuuu Se ha quedado a la nada Se ha quedado a la nada Vale, y ahora Y ahora sí es más rápido que yo Uff Venga mal que no fue el critical Bien Bien Uff Hizo que me asustara por un momento Hizo que realmente me asustara Pero vale No fue nada grave al final Así que estamos Estamos bien Estamos súper bien ahí Bien Que tiene aquí Nuestro buen amigo Tommy Pansear Vale Esto va a ser Esto va a ser sencillo Esto sí va a ser súper sencillo Aquí el escaldar Mi escaldar es para ti Querido Pansear Fue un buen water Sí, ¿verdad? Está en nivel 24 Nuestro Panpur También el Panseach Vamos a encontrarse Acá vamos al Panseach A ver Ay, no Eso sí no me gustó Eso sí no me gustó Ya vale Ahí va Herdier No, con uno o dos más Me mataba sí o sí Con uno o dos más Me mataba sí o sí Así que me lo aseguró Me lo voy a asegurar Nomás Viene Panpur Ahora ¡Pium! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien, momento de triturar ¡Oh! ¡Jale! Vais a aprender a triturar Pedazo de cabrón Eso sí es bueno Eso sí es bueno Aprendió a triturar A este cabrón A este cabrónazo ¡Vale! Panpur Está en nivel 24 Hegel también en nivel 24 Suadrón y Pechán También está en nivel 20 Están en nivel 25 Ambos A usted caballero Cuando usted quería Agarrarme a combo Aquí nos vamos a ahorrar A combo Pero nos vamos a ahorrar A combo aquí Muy seriamente Ahora Nos vamos a ahorrar A combo Muy seriamente Trubish 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 La bolsa de basura Que todo el mundo odia Que todo O sea Que por esta bolsa de basura Que no le ha hecho Nada malo al mundo Terminaron odiando Este juego Le dieron un odio Pero súper inmerecido A este juego Realmente Sigo insistiendo Lo que le hicieron Con este juego El odio inmerecido De este juego No tiene nombre De hecho Si no le hicieron Por ese maldito Odio inmerecido Pucha Creo que incluso A esta edición Le hubiese ido súper bien Ahí Incluso Lo más probable Que tal vez Game Freak Ni siquiera Se hubiese ido Por el camino fácil De hecho Es más Yo cacho Que Hubiese seguido Estando en la línea De estar haciendo Muy buenas historias Gracias Gracias por ese Endivor Ok Ahí cayó La chinchilla Por fin Repartir experiencia Eso es bueno Eso es súper bueno Un repartir experiencia ¡Gracias!